Una presentación del programa oficial de la Feria Estatal de León 2019 arrancó la cuenta regresiva para el inicio de la Feria de las Sonrisas, que luego de 143 años volverá a partir de este 11 de enero del 2019 para ofrecer una amplia variedad de actividades al interior del complejo, sumadas a las más de mil horas de espectáculos públicos. ¿Qué hacen de esta feria? Una de las más posicionadas entre el gusto de las familias de diferentes estados. En el marco de la presentación de dicho evento, el presidente del patronato de la Feria Estatal de León, Gabriel Pérez Navarro, destacó que los recursos que se han destinado para cubrir las necesidades de infraestructura, logística, pago de espectáculos, entre otros, asciende a 136 millones de pesos. Dicha inversión representa el conjunto de esfuerzos realizados entre el patronato de la feria, quienes aportan 130 millones. El gobierno estatal y municipal, que también aportan en suma los 6 millones restantes para cubrir la logística requerida. El decinto ferial es un complejo de 62 hectáreas, con instalaciones propias para el desarrollo de cada una de las actividades, como el domo y el palenque. Lugares donde se presentarán artistas de talla nacional e internacional, zona de juegos mecánicos, expo ganadera, entre otros. Pérez Navarro destacó que se trata de uno de los eventos familiares más importantes de Guanajuato y de México, que cada año recibe a más de 5 millones de visitantes durante los 26 días de fiesta y se estima una derrama final de alrededor de mil millones de pesos para el municipio. Con información de Isaac Aguilar, El Economista Televisión.